Joseph de los rancheros del lago Villarrica Ahora es Joseph el ranchero de Villarrica Y aquí está su temita pues Gozando los primeros lugares de todas las radios populares de Chile Esto es La Secretaria Y lo escucha en Tropical Estéreo Yo sé que sí, que tú eres para mí ¿Por qué me quieres esperando? Llevo una tarde aquí y no me puedo ir Hasta que me digas cuándo Dime que sí, que sí Y tú eres para mí Perdón ese traje ajustado Llevo una tarde aquí y no me voy a ir Hasta que me des tu mano Quiero conocer a una secretaria Para enamorarla en una cabaña Y si sales chocar conmigo se va a ver Cuando la rincón en la pared Quiero conocer a una secretaria Para enamorarla en una cabaña Y si sales chocar conmigo se va a ver Cuando la rincón en la pared Tropical Estéreo En Partidia Tropical Estéreo 98.9 Puerto Montt Tropical Estéreo 106.7 Escucha Tropical Estéreo Y si que sí, que tú eres para mí Perdón ese traje ajustado Llevo una tarde aquí y no me voy a ir Hasta que me des tu mano Quiero conocer a una secretaria Para enamorarla en una cabaña Y si sales chocar conmigo se va a ver Cuando la rincón en la pared Quiero conocer a una secretaria Para enamorarla en una cabaña Y si sales chocar conmigo se va a ver Cuando la rincón en la pared Tropical Estéreo Quiero conocer a una secretaria Para enamorarla en una cabaña Y si sales chocar conmigo se va a ver Cuando la rincón en la pared Quiero amanecer con una secretaria Para enamorarla En una cabaña Y si sales chocar conmigo se va a ver Cuando la rincón en la pared Uy, quiero conocer a una secretaria Que sea soltero y virgen Difícil la verdad Más fácil sería pasar un camello Ahora en la ojita de una aguja ¡Ah, hi ha, hi ha, hi ha, hi ha!